Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots aquí en MarTV. Vamos a hablar del avance que veremos el día de mañana, pero antes hablemos un poco del capítulo que vimos hoy, que fue en el bots de la piscina. Esta era una prueba bastante difícil. Los participantes tenían primero que pasar unas fichas por medio de unas cuerdas que eran, estaban enredadas como una especie de pirámide de escalera. La verdad es que esto le quitaba tiempo al que fuera. Vimos como primero salió Sara de beta, no le tenían mucha fe porque fue la que más se demoró. Luego vimos a Kabun, luego vimos a... que también se demoró bastante. Por el lado de Alpha todos se ocuparon menos tiempo, por eso pues estaban liderando la prueba. Al final Alpha tomó mucha ventaja y ganó la prueba. Pues los demás equipos no tuvieron nada más que hacer, ni siquiera pudieron salir dos de los participantes, ni Ricky ni Iván de los de otros equipos pudieron participar. Y la prueba terminó, así que Alpha tiene la decisión de a quién ponerle el chaleco y a quién ponerle, por supuesto, el castigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!